Mi nombre es Félix Hube, más conocido por FITO. Soy lapidador de gemas patagónicas, específicamente patagónicas. Mis productos vienen de la zona de la meseta central de Chubut, los Tanderex de piedra parada, weágatas de la zona de Paso de Indio, los altares, todo, precisamente, casi todo es de Chubut. En mi taller, mi proceso es cortar, a partir de ese corte sale la belleza interior de las piedras y ahí, bueno, uno va seleccionando qué trabajo específico va a hacer, si es el pulido plano o es algún cabujón. Cabujón es, generalmente, para las personas que trabajan en metal. La más buscada por ahí, en esta zona, es la obsidiana, la negra. Después tenés distintas ágatas y después de las otras más buscadas, ya son piedras que no son de acá, son piedras del norte. No, demanda mucho tiempo. Los insumos que uno utiliza son caros, son con un costo elevado. Por lo tanto, vas a comprar una piedra y decís, estoy pagando con una piedra tanto. Y no, pero hay que ver el resultado. Para llegar a ese resultado hay que ver todo lo que hay detrás de eso. Muchas horas, mucha dedicación. Pasión, porque si no le pones pasión a esto, no sale nada. ¡Gracias!